San Mateo, capítulo 6, versículo 5. No, 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 no puede apretar. No, que no hay que apretar. ¿Ah? No hay que apretar. No hay que apretar. Bueno, vamos a estar todos de pie, tengan la onda. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, amén. 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 Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 7, vamos a leer, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, todos aunados. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Y orando, no useis para repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Vamos a orar que el Señor Jesucristo hable en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Padre Santo, te dejo en soberano, Dios de los cielos, en esta tarde, invocamos tu nombre santo y poderoso, Señor Jesús, y te pedimos, bendito Rey de los cielos, que seas tú obrando poderosamente, hablando a tu iglesia, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú en esta tarde, Padre Santo, hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu propósito santo y divino. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú en esta tarde, dirigiéndonos con el poder de tu Espíritu Santo, que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria, honra y alabanza de tu nombre santo y divino. Usa mi vida y bendice tu iglesia conforme a tu santa voluntad, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, amén, amén, amén. Démosle una alabanza, Señor Jesús, gloria a Dios, tomas incómodos de una alabanza, gloria al Señor. Amén, 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 amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar hoy de la oración, amén. Amén, amén. La oración, un diálogo con Dios, amén. Amén. Gloria en nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí estaba enseñando el Señor Jesucristo con respecto de la oración, y decía, Cuando oréis, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. La oración es la única manera de nosotros poder comunicarnos con Dios. Amén. Amén. Es la única forma que hay de hablar con Dios, de poderle decir a Dios lo que tenemos en mente, lo que pasa con nuestra vida, y la oración es la única manera de engrandecerle a Él, de reconocerle como nuestro Dios. Dios, sin la oración no hay manera de dirigirse a Dios, porque usted lo que hace en la oración es lo que supuestamente hace la religión tradicional, que es expresarle a Dios, o dirigirse a Dios, cuando usted necesita hablar con Él. Pero no estamos nosotros aquí para usar repeticiones, para hacer una repetición de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, como una repetición continua, diaria, sino que nuestra oración es un diálogo con Dios, es una conversación que nosotros establecemos con el Señor. Amén. Amén. De tal manera, usted cuando se dirige a Dios debe dirigirse de una manera reverente, de una manera muy apropiada, porque es que Dios es el único que es grande, que es poderoso y que es soberano. Amén. Amén. Y si Él es un ser tan grande, tan sublime, pues tenemos que acercarnos a Él en reverencia y verdaderamente alejados del mundo, apartando nuestra mente de todo lo que nos pueda impedir la comunión con el Señor. Si no es así, la oración no va a tener eficacia, si no es así, la oración no va a ser oída por Dios, porque es lo que dice en el versículo 6 del texto que leímos. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Dios que está en secreto, amén, amén. Él está en secreto y Él quiere tener un diálogo con usted, un diálogo conmigo. Él quiere que nosotros personalmente hablemos con Él sin intermediarios y sin interrupciones. Cuando nosotros hacemos eso, entonces verdaderamente Él va a ver que estamos hablando con Él. Imagínese usted que usted va a una empresa o a su empresa donde trabaja y necesita hablar con su jefe. Y está usted allí en medio de un montón de personas y usted le dice, mire, es que necesito hablar con usted, pero aquí delante de todos los compañeros, pues no quiero hablar. Amén. O de pronto Él le dice, no, mire, vea, lo que usted quiera que hablemos, vaya a la oficina, porque allí vamos a hablar los dos, tranquilos, sin que nadie nos interrumpa. Además, lo que quiero que hablemos o lo que usted me quiere decir, esto se queda es entre nosotros dos. Es un diálogo personal y es la manera que nosotros tenemos para poder hablar con nuestro Dios. Amén. Es una manera reverente y es una forma en la que verdaderamente nosotros nos acercaremos a Dios sin interrupciones de ninguna clase para que Él verdaderamente vea que usted y yo hemos elegido un momento para estar con Él. Amén, amén, amén. Cuando estamos en oración, allí dice que cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, pero no es exactamente cerrar la puerta de la habitación y encerrarse allí, sino que es cerrar la puerta de nuestra mente, la puerta de nuestros pensamientos, que las cosas de afuera no nos interrumpan. Porque imagínese usted que usted está haciendo una comida, está haciendo un alimento y pone el alimento a hacer y se va a orar y está aquí orando y pensando que la comida no se le vaya a quemar, que no se le vaya a pasar de fuego, esa oración no está con Dios, esa oración está en la cocina. Esa oración no ha llegado a Dios porque está pensando en la cocina. Entonces, de esa misma manera, los problemas, las preocupaciones y lo que tengamos afuera, tenemos que dejarlos aparte para poder entrar a hablar con el Señor Jesucristo. Dice, dice, y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, Él está en secreto y te ve en lo secreto y te recompensará en público. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo lo recompensarán en público? Cuando nosotros vemos las bendiciones del Señor. Amén. Amén, amén. Cuando vemos que el Señor obró en una necesidad, en una dificultad, en un accidente, en una situación especial que yo necesitaba la bendición de Dios y se manifestó la gloria de Dios. Ahí me ha recompensado en público porque ya no soy solamente yo el que veo el milagro, sino las personas que también están conmigo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Orando no usen malas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Por eso es que esas repeticiones que la gente hace no tienen ningún sentido, no tienen ninguna repercusión en la vida de la persona. Y la gente dice, es que yo le rezo mucho a Dios, pero nunca me responde. Esas tipos de oraciones, Dios no las contesta. Aquí, diga cinco o diez padres nuestros, eso lo dice rapidito y ya se salió del problema. Y si después no nos habla de Marías, pues diga a ver, reci a ver Marías. A Dios no le están llegando, porque eso no le está, eso no lo están haciendo para Dios. Lo están haciendo para alguien que murió, que está allí esperando la resurrección de los muertos. María fue santa, y María sí la reconocemos como una santa, porque primero que todo fue tan santa ella, que ella fue la graciada que el Señor escogió para poder allí levantar su cuerpo de ese vientre, de alguien, de una mujer que viviera verdaderamente para Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aparte de eso, la santidad de María es un tipo de la iglesia. Amén. Entonces María es muy importante en nuestra vida. Algunos hermanos hablan de María descomendidamente, pero lo hacen en ignorancia, no teniendo conocimiento de lo que verdaderamente hacen, porque nadie tendría que referirse a la Virgen María, ella fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que José no conoció a María hasta el alumbramiento de Jesús. Amén, amén. En el momento que ella tuvo a Jesús, de ahí para adelante José la conoció, ¿qué quiere decir que la conoció? Que él tuvo relaciones con ella como su esposa, y tuvo más hijos. Amén. Pero, ella siguió siendo una mujer santa. Amén, amén. Ella siguió siendo una mujer santa, entonces no nos podemos referir a María descomendidamente, porque ella es el tipo de la iglesia que Dios quiere. Así como María fue santa, así quiere Dios que sea la iglesia. Amén, amén. Esto lo digo porque, claro, he tocado el tema de María, pero la santidad de ella nadie la puede poner en entredicho. Absolutamente por nada. Que ella hubiera tenido más hijos, eso no quiere decir que hubiera dejado de ser santa. Porque es que el tener los hijos fue un mandamiento de Dios, fue una orden de Dios. En lo que queremos decir aquí, es que la oración que se hace a María, se está haciendo un muerto. Porque ella murió y está esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como ella está esperando la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Él levante su pueblo en la primera resurrección, los que van a tener parte en la primera resurrección van a estar con Él en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Lo mismo que todos los hermanos nuestros que han muerto con la esperanza de la salvación, que han puesto su vida en las manos del Señor. Entonces, las oraciones nuestras tienen que ir es al que da la vida. A nadie más puede mirar las oraciones. Solamente el que da la vida y el que se levantó al tercer día de entre los muertos, Él es el único digno de honra, Él es el único digno de gloria, Él es el único digno de alabanza y de exaltación. Y Él es el único que responde nuestras oraciones. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Número uno, una condición para que Dios escuche esa oración. Hay que tener humildad, hay que tener sencillez de espíritu. Y eso se demuestra no en público, eso se demuestra a Dios en público, también sale esa humildad, esa sencillez, esa mansedumbre, también luce en público, pero la persona que ha aprendido a humillarse del arte de Dios, entonces aprenderá a vivir en público también en humildad y en mansedumbre. Muchas personas se humillan ante el mundo, pero porque hay algunos otros intereses, porque hay personas de pronto más pudientes, o tienen más poder, o le tienen miedo por alguna cosa y se humillan a esa persona. Esa humillación, eso no vale de nada. Pero la persona que aprende a humillarse delante de Dios, aprende a ser humilde y sencilla ante las personas que le rodean. En el versículo 17 del capítulo 6 de San Mateo, Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 17, dice, Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, amén. Y tu padre que ve en lo secreto, otra vez te recompensará en público, amén. Lo mismo que decía en el versículo 6, lo dice aquí, pero aquí está hablando del ayuno, que es otra característica de la oración que se presenta a Dios. Algunos, alguna vez, unos hombres enviados por Dios, apóstoles, se enfrentaron a un demonio y no pudieron liberar a ese muchacho. Entonces el padre del muchacho, pues, esperó que viniera Jesús, y cuando vino Jesús le dijo, Mira, tus discípulos han orado por él, pero no han podido hacer nada. Ora tú por él. Y el Señor Jesucristo oró por el muchacho, y enseguida le puso la mano y reprendió al demonio, y el demonio inmediatamente se fue. Cuando ellos estaban solitos, le dijeron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros hemos quedado avergonzados delante de la gente? Y el Señor Jesucristo les dijo dos cosas. Por vuestra falta de fe. Y segundo les dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, la oración va de la mano del ayuno, o el ayuno va de la mano de la oración. Una vida de sola oración no va a tener verdadero poder delante de Dios. Pero una vida llena de ayuno está ya acompañada de la oración, porque no se puede hacer un ayuno, a no ser que sencillamente digan, no voy a comer hoy. Pero cuando es una vida que está viviendo a nivel espiritual, una vida que se está haciendo para Dios, entonces cuando se hace un ayuno, es porque se sabe que hay que estar allí metido en oración, delante de la presencia del Señor. Y otra vez dice lo mismo que dice en el versículo 6, pero tú cuando ayudes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, no estés mostrándole que estabas ayunando. No estés mostrándole que estás con hambre, de que estás allí. No. Unge tu cabeza y lava tu rostro con agua para que la gente no vea que estabas allí, en una situación especial. ¿Qué estabas haciendo? Ah, sí, ya lo has puesto en público. Ya lo has puesto en público. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Amén. Solamente a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Una vida que verdaderamente se humilla a los pies del Señor, donde verdaderamente reconocemos que nos ponemos es a los pies del Señor Jesucristo, donde verdaderamente reconocemos que nos ponemos es en la presencia de Dios. Por eso, cuando se hace un ayuno, se viene a la iglesia y aquí estamos todos nosotros en ayuno, en la presencia de Dios. Aquí está su iglesia, apartada del mundo, apartada de los quehaceres, apartada de cualquier preocupación, que nos ponemos en la presencia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Le molen un alabanza al Señor Jesús. Gloria a su santo nombre. Número dos. Promesas hechas por Dios. Cuando nosotros aprendemos a estar en la presencia de Dios, alcanzamos las promesas que Él nos ha hecho. Amén. Amén. Alguna mujer se acercó a Jesús y le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ora por ella. Y ella aclamaba y daba voces, y daba voces, y daba voces, hasta que los últimos discípulos le dijeron, Señor, échala. Dile que se vaya, si no le vas a prestar atención. Porque da voces tras nosotros. Está gritando desesperada detrás de nosotros. ¿Cuánto se humilló esa mujer en público? Todo el mundo allí la vio humillada. Esa era una verdadera humillación que esa mujer estaba haciendo. A ella no le importaba a los que la estaban viendo. A ella no le importaba a quienes la pudieran criticar. Ella iba con una bendición. Amén. Sin embargo, el Señor necesitaba dar una lección. Él necesitaba dar una lección, y no solamente a ella. No solamente a ella, sino a muchos más. Y le dijo, No, no estoy enviado, sino a las ovejas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esta mujer era cananea. Ella no era de Israel. Ella no era israelita. Entonces, el Señor le dijo, No estoy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Ella se humilló. Amén. Ella se humilló tremendamente. Y por esa humillación, alcanzó también la bendición de Dios. Pero es que las bendiciones de Dios son para los que Dios recibe por hijos. Amén. Gloria a Dios. Y el que Dios recibe por hijo, es el que se humilla. El que le da el reconocimiento a Dios. Porque Dios no tiene hijos como tal. Solamente que Él nos ha adoptado como sus hijos, por el amor que tiene hacia nosotros. Entonces, Él nos recibe como hijos. Y por eso es que nos bendice el Dios eterno de nuestra salvación. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Salmo 91, versículos 14 y 15 dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí está otra promesa más. Y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Cuando Dios nos recibe por hijos cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Porque no es a la manera de Dios para que Él nos pueda recibir como hijos. Imagínense que yo de pronto aparece alguien que me está pidiendo que le den mi apellido. Pero esa persona viene altaneramente. Pero esa persona viene altaneramente. Le voy a permitir que le den mi apellido. Será que me voy a acercar a la notaría para firmarle allí como hijo mío. Pero nunca, 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 no lo haré. Tendrá que venir esa persona y demostrar que me respeta. Que me va a respetar como su padre. Porque es que a un padre se le respeta. A un padre se le quiere. A un padre se le honra. Pero ¿cómo se honra a un padre? Se honra a un padre no haciéndolo quedar mal. Cuando yo me porto mal, hago quedar mal a mi padre. Cuando yo me comporto de una manera inapropiada, según las normas de la sociedad, mi padre está quedando mal. Porque dirá a ese hombre, mire lo que le enseñó su padre. Y tal vez no sea así. Sencillamente no quise obedecerlo. Pero mi padre me enseñó. Pero estoy haciendo quedar mal a mi padre porque estoy comportándome de una manera no adecuada delante de la sociedad, por lo cual me están criticando. Y están diciendo, vea, ese. Eso fue lo que le enseñaron en casa. Eso fue lo que su padre le enseñó. Y por eso él es así. Por eso tenemos que honrar a nuestro padre. Honrar a nuestro Dios. Darle a él toda la reverencia, toda la honra, toda la gloria. Ser obedientes a su palabra. Porque nosotros no nos vamos a acercar a Dios a la manera nuestra. Como nosotros queramos. Nosotros nos equivocamos en todo lo que hacemos. En todo lo que nosotros hacemos nos equivocamos. Pero nuestro Dios, él ha establecido unas normas por las cuales el hombre se puede acercar a Dios. Unas normas por las cuales el hombre puede alcanzar la bendición de Dios. Unas normas aquí en la Biblia, escritas, sin las cuales el hombre no puede acercarse a Dios. Hay que vivir una vida santa. Hay que vivir una vida apartada del pecado. Hay que vivir una vida verdaderamente como hijo de Dios. Para poder que Dios le escuche. Para poder que Dios lo reciba como hijo. Y cuando se vive esa vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amén. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esas son bendiciones que Dios tiene para darnos cuando nosotros le reconocemos a él como Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén. Isaías capítulo sesenta y cinco versículo veinticuatro dice. Y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Dios no está ocupado. Dios no está ocupado resolviendo el problema de allí de mi vecino y hasta que le solucione al vecino, entonces va a venir a solucionarme a mí. ¿Cómo haría Dios para recorrer el mundo entero haciendo favores por turnos? Él en este mismo instante tenga usted la plena seguridad que está haciendo milagros en diversos lugares del mundo. Señor y adiós. Señor y adiós. En algunos lugares está resucitando una persona. En algún otro lugar está sanando un cáncer. En algún otro lugar se estará levantando un paralítico. En algún otro lugar está librando a una persona de un accidente. En otro lugar está dándole una bendición a una persona en este mismo instante porque es que nuestro Dios, Él por eso recibe el nombre de Dios, porque Él no tiene limitaciones. Su poder es demasiado grande. Su grandeza es infinita. Su sabiduría nadie la puede alcanzar. Él lo cumple todo en un solo momento. Y en un solo momento nos puede bendecir a todos según sea nuestra necesidad. Porque es que por eso es Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso no se le puede llamar Dios a nadie. Porque nadie puede hacer lo que hace nuestro Dios. Amén, amén. Nadie. Y el mundo tiene dioses. Pero nadie hace lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie le puede librar por por muy ídolo que usted lo tenga, por muy grande que lo tenga, por mucho dinero que tenga, por muy sabio que sea en su mente, por muy estudiado que sea, por muy noble, por muy lo que quiera pensar. Si en este momento usted necesita un euro, esa persona donde esté tiene que estar a su lado para que le entregue ese euro. No puede hacer nada más. Tiene que estar a su lado. Y si le da el euro a usted, no le puede dar el euro al otro. Porque el otro tiene que esperar que primero le entregue el suyo para que luego vaya y le entregue a él el otro. Porque no puede entregar los dos a la vez. Entonces, ¿qué clase de Dios es? Pero nuestro Dios en el mundo entero, así como está en Colombia bendiciendo nuestras familias, está aquí bendiciendo nuestras familias también. Y así como está aquí en la iglesia bendiciendo nuestros corazones, está también en su casa bendiciendo a los suyos. Él no tiene límites para nada. Alabanza, alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a su santo nombre. Amén, amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10. Amén. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Pero, ¿cómo pedimos? Pedimos como pide la gente normal. Cuando están en problemas, Dios mío, ayúdame. Pero de resto no se acuerdan de Dios y se le invita al culto. Amén. Amén. Pero se ven en un problema, Dios mío, ayúdame. Es verdad. Amén. Oiga, ¿será que usted me puede acompañar al culto? Lo siento, no tengo tiempo. No, pero es que, no, no, en ningún momento me queda tiempo, ando muy ocupado. Y entonces, cuando vengo de trabajar, estoy cansado, tengo que estar con mi esposa, tengo que estar con mis niños, o tengo que estar con mi esposo. Y no tengo tiempo de ir a la iglesia. Pero en algún momento, de pronto, le visito. Y le pasa algo, Dios mío, ayúdame. Eso no vale absolutamente de nada. Amén. Hay que primero ser hijo de Dios. Hay que primero poner su vida en sus manos. Primero recibir ese título de hijo de Dios para que pueda alcanzar las bendiciones. Por eso, el mundo se queja de que Dios no les responde. Y muchas veces ocurre que Dios sí les responde. Pero son tan ciegos que ni siquiera son capaces de ver que Dios les bendijo. Amén. Y entonces, le llaman suerte, tuvo suerte. Y tuve suerte. Y la suerte es un juego de azar que se tira así. Cuando fue Dios el que les bendijo. Amén. Por eso, Dios poco bendice al mundo. Porque el mundo no reconoce a Dios. Y Dios no tira el pan a los perros. Ni tira las perlas a los cerdos. Por eso, cuando se va a orar por una persona. Se le pregunta. Si verdaderamente cree en Dios. Si verdaderamente quiere que oren. Va uno a una casa una persona enferma. Es que yo quiero que oren por mi padre, por mi hermano, por mi hijo, por mi hija, por mi madre, por mi esposa, por mi esposo. Y va uno a la casa. Y va y se encuentra con la persona allí necesitada. Ahora, ¿usted cree que Dios puede sanarle? ¿Usted cree que Dios le puede ayudar? No, yo no quiero creer. Yo no creo en eso. No, pero oren por él. No se puede. No se puede. La palabra de Dios dice. No echéis las perlas a los cerdos. No sea que las piso a pie y se devuelvan y hospedacen. Estas bendiciones son para los que reconocen a Dios. Amén. Para el que verdaderamente reconoce la grandeza del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y por último. Aceptar la voluntad de Dios. Amén. Señor. Yo necesito que me sanes. Yo necesito que me des este milagro. Yo necesito esta bendición que estoy necesitando para salir de este problema. Pero como yo quiero. No como tú. Y así. Ese hijo está haciendo quedar mal a su padre. No se está comportando humildemente. Amén. No se está dirigiendo a su padre con respeto. Está siendo altanero. Está siendo atrevido. Está siendo irrespetuoso. Y de esa manera. No se puede acercar a Dios. Salmos 143, versículo 10. Salmos 143, versículo 10. Dice. Enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se demora para salir el texto en la pantalla? Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu bien. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. Y así dice la oración del Padre Nuestro. Pero la oración del Padre Nuestro. No es para repetirla. Como muchos tienen por costumbre. De repetir esa oración. Amén. Yo soy cristiano. Vivo para Dios. Quiero vivir para Dios. Pero cuando yo tomo esa oración. En mi momento que estoy allí. En la presencia de Dios. Dios no le alcanza a decir. Ni la mitad de esa oración. No le alcanza a decir. Ni la mitad. Así esté dos horas allí de rodillas. Porque la oración del Padre Nuestro. Es un modelo de oración. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a nuestros dolores. Y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Hay una serie de áreas ahí por las cuales hay que detenerse en cada una de ellas. Amén. A calamar a Dios. A orar a Dios. A engrandecerlo. Esa oración empieza dándole a él la gloria. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y deténgase un rato ahí a darle la gloria. A engrandecerle. Porque es que él es grande y se lo merece. Gloria a Dios. Santificado sea tu nombre. Y cuánto tenemos que darle la gloria a Dios. Cuánto tenemos que engrandecer su santo nombre. Cuando usted le haya glorificado. Cuando le haya engrandecido. Cuando le haya alabado. Cuando le haya dado el reconocimiento que él se merece como Dios. Que él vea que verdaderamente usted le ha dado el reconocimiento que él se merece. Entonces ya usted le dice. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida. Y cuando usted tiene que decirle. Venga tu reino a mi vida. Está usted pidiéndole la salvación. Pidiéndole que le perdone sus pecados. Pidiéndole que le ayude en cada área de su vida. Pidiéndole que lo transforme. Pidiéndole por su hijo. Por su hija. Por su padre. Por su madre. Pidiéndole por todas las personas. Porque está pidiendo que venga su reino. Amén. Esa área quita demasiado tiempo. Si yo sigo explicando lo que es la oración del Padre Nuestro. Ahorita ya hemos acabado el tiempo hace rato. Ya no hay tiempo para eso. Pero la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Aceptar la voluntad de Dios. Señor. Sábanme. A mi pariente. A mi hermano. A mi amigo. Sábanme. 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 Pero si es tu santa voluntad. Sábanme. Si no es tu voluntad sanarlo. Si no es tu voluntad permitirle que siga viviendo. Que se haga tu santa voluntad. Que yo no me voy a enfadar por eso. Que yo no voy a decir que tú no me respondiste Señor. Que mi que tiene un dolor Señor. Si tú quieres puedes sanarle Señor. Pero que se haga tu santa voluntad. Amén. Y si Dios no quiere sanarle. Y toca llevarlo al hospital. Para que los médicos ofren. Que se haga la voluntad de Dios. Pero yo no me voy a poner a reclamarle a Dios Señor. Usted podía sanarlo. Porque yo sé que usted tiene poder. Usted podía sanarlo Señor. Porque yo sé que usted también resucita a los muertos. ¿Por qué no los sanó Señor? Es que Dios no me oyó. Dios sí me oyó. Porque dice. Estuvimos leyendo un texto anterior. Que dice. Y antes que clamen a mí. ¿Qué? Antes que clamen a mí. Yo habré oído. Y habré respondido. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Dice en Isaías 65.24. Y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan. Yo habré oído. Gloria a Dios. ¿Eh? Antes que clamen a mí. ¿Eh? Antes que clamen responderé yo. Dice el Señor. Antes que clamen responderé a mí. Pero Él necesita ver la actitud nuestra. Amén. Y necesita que nosotros no seamos niños malcriados. Si Dios no me responde. Enseguida me enfado y no voy al culto. Si no me dan el dulce. El caramelo que estoy pidiendo. Entonces voy a llorar y voy a armar pataleta. Amén. Esa es la vida de un niño malcriado. Y resulta que al niño no se le podía dar el dulce. El caramelito ese no se le podía dar. Porque es que le va a hacer daño. Pero el niño se enfada. Pero Él es un niño. Estamos hablando de un niño que todavía no tiene conocimiento. De reaccionar cuerdamente. Pero nosotros. Aunque Dios nos pide que seamos como niños. Ya somos adultos. Y nuestra mente ya se ha desarrollado. Y no podemos ser niños ante las peticiones de Dios. Ante la respuesta de nuestro Dios. Gloria a Dios. Nosotros le pedimos. Él responde como Él quiere. Gloria a Dios. Él responde de la manera que Él quiere. Que Él estima conveniente. Porque Él sabe que es lo que es bueno para nosotros. San Mateo capítulo 26. Versículo 42. Estaba el Señor Jesucristo allí orando en el huerto de Getsemaní. En el momento en que iba ya a ser aprendido por la guardia romana. Por los soldados. Y Él sabiendo lo que le iba a pasar a su cuerpo. Porque nosotros tenemos que saber. Y esto viene de Dios. Esto no viene de los hombres. Por más que yo intente enseñarle. Explicarle. Yo le dejo el conocimiento. Pero la revelación viene del cielo. La revelación viene de Dios. Y cuando viene la revelación de Dios. Es cuando yo entiendo. Cuando la revelación viene de Dios. Dios es cuando yo verdaderamente comprendo. Lo que está ocurriendo. Amén. Dios. Se comportó como Dios. En el cuerpo de Jesús. Dios. Se comportó como hombre. En el cuerpo de Jesús. Amén. Y Dios. Se comportó como Espíritu. Bendiciendo. Y derramando de su gracia divina. Pero Él. Sólo. Tiene. Manifestaciones. Se manifiesta como Padre. Se manifiesta como Hijo. Y se manifiesta como Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén. Allí estaba Jesús. Orando. Y ahora. Toma posición de hombre. Allí toma posición de hombre. Pero Él. Como Dios. Se levantó de entre los muertos. Allí no se levantó de entre los muertos como hombre. Se levantó de entre los muertos como Dios. Pero como hombre. Estaba allí clamando. En el huerto de Gesemaní. Y dice. Otra vez fue y lloró. Por segunda vez. Diciendo. Padre. Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa. Sin que yo la beba. Hágase de tu voluntad. Gloria a Dios. Y no era que Dios había mandado al Hijo a que muriera. Porque si ese es el Padre que yo tengo. Que mandó a su Hijo a que muera. Un día de esto me manda también a mí a que me maten. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Dice el profeta Isaías. Él mismo sufrió nuestras dolencias. Y se encargó toda la culpa nuestra. Alabanzas a su nombre. Si es posible pase de mí esta copa. Pero si no. Que se haga tu santa voluntad. Otra vez fue. Y lloró. Por segunda vez. Diciendo. Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa. Sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Amén. Él no podía permitir que esa copa pasara. No podía pasar. Pero ese cuerpo sabía lo que venía. Sin embargo ese cuerpo se sujetó por completo. Él se despojó de todo su trono. De gloria. No teniendo en su grandeza el ser igual a Dios. Como corza a que aferrarse. Sino que se despojó de su grandeza. Sino que se despojó de su grandeza. Y se hizo hombre igualito a nosotros. Y en esa condición de hombre. Se humilló hasta la muerte. Amén. Y dijo. Si no puedo pasar esta copa sin beberla. Hágase tu voluntad. No importa que sea difícil. No importa que el momento que se esté presentando. Sea un momento doloroso. Pero por encima de todo que se cumpla la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable a todas nuestras vidas. De pronto vendrá un momento en que esa voluntad de Dios no nos es agradable. Pero llegará otro momento en que entenderemos que así tenía que ser. Y cuando entendemos que así tenía que ser. Será agradable a nuestra vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estemos de pie. Tenga la bondad. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Que Dios nos dé entendimiento. Que nos dé conocimiento.